Hola, mi nombre es Graciana Rucci, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la División de Mercados Laborales, basada en Washington DC, en Estados Unidos. Hoy vemos en la región, primero, que muchos de nosotros, o casi todos, estamos aislados en nuestras casas sin poder circular. Algunos de nosotros podemos trabajar desde nuestra casa, pero en América Latina y el Caribe la mayoría está sin poder trabajar. Al mismo tiempo, si bien hay muchos sectores que están sin actividades, hay otros sectores donde hay vacantes de trabajos. Por ejemplo, el sector salud, el sector de cuidado, todo lo que es logística, provisión, distribución. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a las personas para transitar a esos empleos que son genuinos y que pueden significar una fuente de trabajo que hoy no tienen? ¿Qué están haciendo otros países? Por ejemplo, Inglaterra está desarrollando y poniendo a disposición del público micro píldoras de aprendizaje de habilidades, que pueden ir desde habilidades hoy fundamentales, como ser sanitarias y de higiene, habilidades socioemocionales, como manejo de expectativas, autocontrol, habilidades técnicas directamente relacionadas con la ocupación y habilidades digitales. ¿Qué podríamos hacer con este ejemplo de Inglaterra para nuestra región, para América Latina y el Caribe? La barrera principal que tenemos es cómo hacer entrega de estas micro píldoras, cómo asegurarnos que llegamos a la población con ellas. Podríamos aprovechar los registros que, por ejemplo, hoy Argentina ha construido, registros de personas que están sin trabajo hoy y sin ingresos, para, a través de esos contactos, transmitirles y hacerles llegar micro píldoras de aprendizaje, que les permitan prepararse rápidamente para trabajos que hoy están disponibles. Bueno, si quieres saber más respecto a qué están haciendo los países fuera y en la región, métete en la página www.iadb.coronavirus. Muchas gracias.